¡Suscríbete al canal! Pero en cualquier libro de ciencias naturales, de la escuela, en internet o si platicamos con un biólogo, nos va a decir que todas las especies vivas tenemos el mismo origen y que entre todos los animales compartimos con algunas similitudes. Compartimos mucho de nuestros genes con los mamíferos, por ejemplo los cerdos. Hay varios estudios en Escocia, China y España que dicen que tenemos entre el 80 y 90% de genes iguales a los cerdos. Y no se diga más que nuestro parecido con los bónobos o los chimpancés. Solo nos separan unos cuantos genes, así que si una persona pretende insultar a otra adicional animal, lo único que hará es insultarse a sí mismo.